Me moriré en el callao con balacera Un día que yo ya sé ya Me moriré en el callao Y no arrugo Este es mi barrio, el barrio 7 Yo nací acá, acá crecí Entre bates, tiros, topes, polladas, fierros, batidas, timba, hip hop y la boca Nosotros no somos solo una banda Somos barrio, batería Somos 7 perros Mi barrio 15 es el otro barrio Nos llevamos bronca con ellos por tradición Por una u otra cosa Siempre terminamos chapándonos a plumazos en la avenida O donde estemos Todos son una sarta de payasos Menos ella Ella es la encargada de acelerarme el bobo ¡Baja mierda! Debería matarte aquí mismo Pero me gustan tus ojos Y no quisiera que se cierren nunca Tú sabes yo que quiero recorrer tu flecho Me tienes hasta el techo Solo una noche quedaría satisfecho Vámonos juntos a España No, ¿qué dices? ¿Por qué no? ¿No quieres volver a tu país? ¿A ver a tu hija? Bueno, sí, hombre Claro que quiero, pero... ¿Pero qué? ¿Vámonos para allá? ¿Para qué vas a irte para allá, weón? ¿Vas a estar de mesero? ¿Limpia el piso? ¿Vuelve acá? ¿No corre, cuñado? Quisiera no tener que elaborar, pe... ¿Ganarme la vida por lo legal? Cómprate un pasaporte europeo y ya está Nada de trámites, ni embajadas Agarra vuelo directo ¡Alto, carajo! Yo podría, no sé Decirte las movidas que tiene la gente de mi banda Y entonces le roban las obras, ¿me entiendes? Y así tú y yo pues tendremos más plata ¿Por qué no nos metemos a su barrio? En nuestras cañas ¡Papapapá! ¡Lo clomeamos! Venga, morocho ¿Pero por qué te pones tan mal? Si de cualquier manera tú tienes un mogollón de construcciones a tu cargo No sé qué pensarán ustedes Pero yo creo que hay un soplón entre nosotros Solo un motivo Pa' no meterte en un cajón Ni mandarte pa'l patio por soplón Solo un motivo Pa' mantenerme vivo Pa' salir yo a la calle Y darte a ti el castigo que te merece Que tu madre recé por ti Porque hoy estoy aquí Pero mañana iré por ti Para cobrarte Voy a quebrarte Te voy a dejar en parte Y nadie va a reconocerte Escóndete Que no te encuentre Porque te estoy buscando Y si te encuentro Vas a terminar adentro Pero de un cajón Y no me acuerdo de tensión Así que el que pida fue Sopló un coche en su madre Que murió por maricón Solo un motivo Solo un motivo Solo un motivo Para yo no darte muerte Con las miradas inocentes De sus hijos Preguntando por su padre Yo le dije a mi madre Que me iba a servir la sangre Y yo le digo Vieja ya no llores Que mi bro se encuentra En el cajón Segundo un coche Agarraste tu pistola La pargaste Lo buscaste y lo encontraste Luego le apuntaste Y disparaste En estas calles Donde no vale la suerte Dame un motivo Para yo no darte muerte Solo un motivo Solo un motivo Solo un motivo Para yo no darte muerte Solo un motivo Solo un motivo Solo un motivo Para yo no darte muerte Solo un motivo Solo un motivo Solo un motivo Para yo no darte muerte No te cierres los ojos cariño No te doler más por favor No me quiero poner Alicia No me quiero poner Simplemente Eso es mi calle Y es difícil vivir Y hay que vivir Para poder escribir Y te lo digo así Eso es mi calle Te lo quiero decir Y tú bien sabes Lo que quiero decir Simplemente Eso es mi calle Y es difícil vivir Y hay que vivir Para poder escribir Y te lo digo así No te doler más por favor No te doler más por favor No te doler más por favor No te doler más por favor